Partida en el clásico Simón Rodríguez, temporada oficial del 85, la Mora Algodonal va con Jacqueline a pelear por el primer lugar, en el tercero corre Troya, cuarta y última se queda exultiva. Domina Algodonal, el clásico Simón Rodríguez de la temporada oficial de 1985, la Yegua ha sacado hasta dos cuerpos de ventaja sobre Jacqueline, en el tercero corre Troya, y un poco lejos quedó exultiva en el último lugar, en 23-1, los primeros 400 metros, sigue dominando Algodonal, el clásico Simón Rodríguez de la temporada oficial de 1985, Jacqueline continúa en el segundo, Troya en el tercero y permanece exultiva bastante lejos ahora en el cuarto y último lugar. Algodonal dominando en 46-4, los primeros 800 metros, Algodonal adelante, Jacqueline continúa en el segundo, viene Troya para el tercero, entran en la recta final con la Mora Algodonal, crecida en la punta en el clásico Simón Rodríguez de la temporada oficial de 1985, ataca Troya con Jacqueline para el segundo puesto, y sigue exultiva en el cuarto lugar, Algodonal dominando, pero Jacqueline corre mucho por el centro de la pista, Jacqueline contra Algodonal, se defiende Algodonal, insiste Jacqueline por dentro, pasando la Yegua, Jacqueline ganó Jacqueline, la número dos. Segunda Algodonal, tercera Troya, cuarta y última exultiva.